Conocimos que la Cámara de Comercio, aún de recursos propios, está financiando a algunos microempresarios, pero me decían, pero no lo diga muy duro, porque si no se nos va a desbordar la gente y no vamos a tener los recursos para todos. Pero yo creo que hay que decirlo. ¿Cuánto y a quiénes le está prestando la Cámara de Comercio? Bueno, mira, la función nuestra como Cámara de Comercio no es hacer este tipo de actividades, pero no podemos quedarnos tampoco, digamos, indiferentes a algo que es una necesidad de nuestros microempresarios, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar ejemplo. La Cámara de Comercio maneja dos tipos de recursos, recursos públicos y recursos privados. De los recursos públicos no podemos hacer ese tipo de ejercicio, sí de los recursos privados. Por fortuna, si usted recuerda, en el Banco de la Esperanza era un proyecto que tenía PNUD, la Alcaldía y la Cámara de Comercio. Pero PNUD no quiso seguir, la Alcaldía tampoco. Entonces, esos recursos llegaron a la Cámara, son 870 millones, que no será muchos recursos, pero si usted los distribuye en dos, en cinco y en seis milloncitos, son cerca de 200 beneficiarios. Entonces, no es tanto que estamos regalando el dinero, sino que lo estamos entregando unas mínimas condiciones, mínimas, mínimas condiciones para que estos pequeños o microempresarios accedan a créditos entre dos, seis, e incluso hasta 10 milloncitos de pesos. Y mire que eso fue un testimonio, ¿para qué? Para que el Banco Agrario nos diga, yo también quiero estar allí, doctor Dami Bravo, Banco Colombia también, ayer me dijo, yo también quiero estar allí. Dámelo que lo que viene para microempresarios es muy importante. ¿Por qué? Porque, mire, yo soy el presidente del Fondo Regional de Garantías, tengo ese honor también. Así es que siempre veníamos favoreciendo a los medianos y grandes empresarios. En el año no tenemos mucho. Hoy día nos vamos a concentrar en los microempresarios y lo más importante que se prolongó juntos por Colombia es esa tasa, o mejor, es tasas supremamente muy bajas, pero además son créditos, digamos, asegurados, créditos garantizados por el Fondo Regional y Nacional de Garantías en un 60, 70, 80 y 90%. ¿Qué significa esto? Que si usted no tiene un patrimonio para ser garante de un crédito de 5 millones, ¿qué le dice el Fondo Nacional de Garantías? Mire, yo le garantizo el 80%, soy fiador. De ese 80%, usted hágalo del 20%. Yo creo que hay una facilidad muy importante. Así es que yo insisto, yo he contado las cosas malas de pandemia, en fin, pero les digo que vienen tiempos bien interesantes para Nariño y una de las garantías de que vienen tiempos buenos, ¿saben cuál es? Porque hoy conocemos de primera mano lo que ha pasado este año y medio, que nos ha enseñado, año, dos meses, nos ha enseñado los estragos de una pandemia y también nos ha enseñado que somos un poco indisciplinados en aprovechar la oferta que trae el gobierno nacional. Así es que vienen tiempos buenos, usted lo decía, José, si en tiempos difíciles no nos permitieron seguir al frente de esa institución, pues ahora que ya pasamos esa tempestad que estamos por allá a las seis de la mañana de una noche temerosa, pues yo creo que ahora es cuando van a haber el despliegue muy interesante de recursos, de fondos, de proyectos. Por ejemplo, Pactos por la Innovación, 22 emprendedores, 720 millones de pesos que bajamos en medio de la pandemia para tomar estas empresas e impulsarlas. En marzo del año pasado teníamos 70, perdón, 18 empresas exportando. ¿Sabe cuántas tenemos hoy día? 56. Y mi meta a diciembre es hacer que 100 empresas del departamento hagan exportaciones, porque las importaciones y exportaciones no están paralizadas. Miren que son ejercicios interesantes, y no solamente es de Daniel Bravo, es que me he pegado a ProColombia, a Colombia Productiva, a Impulsa, a, bueno, a Findetera, a Finagro, a Bancoldes. O sea, las relaciones y el dinero no están en Nariño, las relaciones y el dinero están en el gobierno nacional. ¿Hoy qué ha hecho el gobierno nacional? Le quitó regalías a Nariño, le quitó a muchos departamentos y las concentró en Bogotá. Así es que toca ir allá para buscar los recursos. El gobernador a lo que tiene que hacer, traer plata para obras. Y a mí, Bravo, le toca traer recursos para reactivar la economía. Así de claro.